La Iglesia de Cochabamba La Iglesia de Cochabamba La Iglesia de Cochabamba Pero ahora con la inauguración Los hermanos están conociendo más de la obra El barrio mismo está conociendo más de la obra Así que para mí es un gozo, una alegría El trato de Dios empieza Desde mucho más antes Cuando yo estaba Llegando a esta obra Y entendí que esta obra es misionera Y que La obediencia siempre trae bendición En el pueblo de Dios Y en la vida de uno Entonces yo le dije Señor Aquí está mi vida Y haz con mi vida Lo que tú quieras Pero aquí está, aquí estoy Para lo que quieras Señor Pasaron dos años Me casé con mi esposa Mi amada esposa con la que estamos viviendo acá Con mi amada Y pues Pastor se nos acerca un día a la Iglesia Central Porque nosotros congregamos en la Iglesia Central Y nos dice Ustedes se van a la obra Y nosotros Después de un año y medio de oración Entendimos que esa era la voz de Dios Y dijimos Dios a través del Pastor Mario Amén Vamos Y de ahí No es que Lo consultamos A ver mi amor Que sucede No Dijimos Vamos Esta es la voz Esta es la orden Entonces salimos Y pues Lo que hemos visto acá Es la gloria de Dios Es dispuesta A la obediencia Que pues Dios A través de su siervo Nos dio Esa orden Obedecimos Y pues Dios está haciendo una obra maravillosa Muchos testimonios Que escuchamos Personas acá Que Pastor Yo hace 3, 4 años Vi una visión Que estaba sentada En este mismo lugar Y ahora congrebo en este lugar Personas que hace años Estaban a punto De tirar su matrimonio Por la borda Que se dieron una oportunidad Y que salieron Por la calle a caminar Y se encontraron con la Iglesia Entonces Primero es disposición Segundo es obediencia Y es lo que Dios Ha estado haciendo acá en la Iglesia El paso todo este tiempo Y pues Dios abrió la puerta Y Dios la cesará Pero Si mientras Dios Permita que esas fuerzas Hay que seguir Predicando la palabra No busquemos Reconocimientos humanos Ni glorias humanas Vamos a caber Nadie te dará una medalla Un día Aquí Por lo menos en el movimiento No se reparte medallas ¿Verdad? Una medallita Un año ya aguantó Una medallita Calera Y a su esposita Una también Gloria en nombre de Jesús Porque eso ha ayudado Vanagloria No hermano Que Dios se ha llevado a cada lugar Y a su esposita 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 Que Dios se ha llevado a cada lugar ¡Suscríbete al canal!